Muy bien, muy bien, agregamos el siguiente ejercicio a continuación, el cual nos dice Calcule el valor de S, bueno, S es una expresión la cual tiene un equivalente numérico de acuerdo a las alternativas que estamos observando acá y dice que es el logaritmo en base 2 de 37 entre 23 más el logaritmo en base 2 de 3 sobre 74 bueno, menos el logaritmo en base 2 de 3 entre 92 bueno, entonces de acuerdo a ello, de acuerdo a lo que estamos observando ahí nosotros vamos a encontrar entonces el equivalente de esa expresión bueno, para poder simplificar y hacerla mucho más reducida y mucho más pequeña solo que debe corresponder a uno de esos valores y lo vamos a tener que lograr a ver, ¿cómo sería acá en este caso, profe? bueno, primero lo que vamos a hacer es expresar lo que estamos observando ahí o sea, el valor de S que es equivalente al logaritmo en base 2 de 37 sobre 23 muy bien, más el logaritmo en base 2 de 3 sobre 74 y luego menos el logaritmo en base 2 de 3 sobre 92 perfecto, ¿te das cuenta? muy bien, lo que hacemos acá en primer lugar es agrupar estos dos que se están sumando esos dos sumando los estamos agrupando ¿y cómo sería, profesor, esa agrupación de los dos sumando? sería simplemente S igual a... bueno, recuerden que cuando dos logaritmos de la misma base se suman se coloca un solo logaritmo con la misma base y bueno, se multiplican las cantidades o sea, tendríamos acá adentro 37 sobre 23 multiplicado por 3 sobre 74 muy bien, así sería esto acá y esto menos el logaritmo en base 2 de 3 sobre 92 bueno, inmediatamente antes de seguir operando ahí lo que podemos observar es que se puede simplificar o sea, este tiene 37 a 1, 37 a 2 o sea, el valor de S será igual al logaritmo en base 2 y luego, mira, 1 por 3 3 sobre 23 por 2 46 menos el logaritmo en base 2 de 3 sobre 92 muy bien, profesor ahora yo estoy observando que es una diferencia de dos logaritmos bueno, ya sabes que es lo que vas a hacer vas a poner un solo logaritmo o sea, va a ser un solo logaritmo esto de acá en base 2 y dentro de él se van a dividir estas dos cantidades o sea, 3 sobre 46 sobre 3 entre 92 claro que sí esa sería la expresión obviamente requerida podemos simplificar, mira tercio a 1, tercio a 1 luego por acá también alguien me dice profe, 46 avas y lo tienen 46 avas o sea, entre 46 1 entre 46, 2 y luego aplicando lo que sería medios y extremos en esas cantidades tendríamos que es el logaritmo en base 2 ¿de quién, profe? hay extremos 2 por 1 2 medios 1 por 1 1 bueno, no importa entonces el valor de ese sería el logaritmo en base 2 de 2 profe, ¿son igualitos? ya sabes que la respuesta es 1 claro que sí recontra facilísima esa preguntita la clave obviamente la B de antes recontra fácil y sencilla claro que sí recontra facilísima muy bien